Bienvenidos a otro vídeo de Squad Buster, hoy traigo buenas y malas noticias, si vas a tener un regalo con condiciones y si van a cambiar la Liga Squad Entonces vamos a hablar de todo lo que va a ocurrir en los siguientes días, muy atento porque te interesa Este lunes día 1, es decir en 3-4 días van a reiniciar la Liga Squad ¿Eso qué quiere decir? A todos los que estemos o estéis en Liga Squad os van a pasar al nivel 90 de nuevo Es decir, donde aparecerá el nuevo mundo helado, el nuevo mundo nevado ¿Qué ocurrirá al llegar al nivel 90? Que todos los jugadores tendremos que volver a subir al nuevo nivel 120 Es decir, aquí en Viaje Squad ya no estaremos en Liga Squad y que habrá que subir 30 niveles de nuevo Pero, pero amigos míos, esto va a conllevar unas recompensas y un regalo de las que te hablaré en un par de minutitos ¿Qué va a ocurrir al bajar a nivel 90? Bueno, van a ocurrir varias cosas Ya lo he dicho, estaremos en nivel 90, habrá que llegar a nivel 120 y cuidado que vienen varias cosas importantes Los que hayan estado en Liga Squad y hayan tenido más de 4.000 copas Es decir, nos venimos por aquí, yo por ejemplo tengo 1.200 así que no lo voy a mencionar Los que estén en más de 4.000 copas, todos van a tener 4.000 copas Da igual que seas Vital Shark, Kirito o aquí el David 00, da igual quien seas Vas y por ejemplo, da igual pasarás a 4.000 copas Independientemente, los que estén por debajo de 4.000 copas Como por ejemplo es mi caso, que tengo 1.200 Te bajarán a la mitad, en mi caso a 600 Eso va a estar muy bien y va a ser muy interesante ver Quien va a pillar esos primeros tops, tanto locales como mundiales Una vez que tenemos esto claro, es muy interesante ver Que va a pasar con los rangos de Liga Squad Bronce, plata, diamante, platino, llámalos como quieras Y es que eso se va a quedar intacto Es decir, cuando tú llegues a nivel 120 Vas a volver a estar en el mismo rango En mi caso, nivel 77-78 De nivel bronce o de rango bronce Como quieras llamarlo Veremos cómo funciona Porque han dicho que te van a dar la experiencia que tenías Entonces, lo que no me queda claro Es si te pondrán exactamente en el mismo lugar O te darán la recompensa y podrás canjear Perdón, te darán la experiencia y podrás canjear las recompensas Yo creo que eso, pues no será así, ¿no? Bien, ¿qué recompensas van a dar para que estamos aquí? Y por lo que no estoy muy contento y a la vez sí Bien, como estáis viendo, aquí os van a dar A todos los que lleguéis a Liga Squad antes del lunes La skin de Bruja Kitsune ¿Sí? Tal cual, la Bruja Kitsune Toda tuya por estar en Liga Squad Aunque ha habido algunas dudas hasta último momento Vamos a tenerla Liga Squad y ahí la tienes Un skin totalmente gratuita Y una de las mejores skins del juego de momento Así que toca apretarle y toca darle duro Pero no es solo eso Y es lo que más me ha extrañado Yo no voy a ser, así que no me quejaré Pero si nos vamos a la Liga Squad Top Global Vemos a Vital Shark Kirito y Tik Tok Ang Que van a obtener una recompensa especial extra Y es que, además estoy fascinado Les van a dar al Top 1 300.000 de oro Al Top 2 200.000 de oro Y al Top 3 100.000 de oro Está bien, es muchísimo oro En Vital Shark será como 30-35 euros Kirito en torno a unos 20 Y bueno, el Top 3 serán unas 100.000 monedas Que serán, no sé, unos 10 euros 15 euros aproximadamente Que no está mal Que no hay que quejarse Pero claro, esta gente ya lo tiene todo en Ultra ¿No? ¿Qué me dirá Samuel? Y todos los que tienen en Ultra O todos los que estamos en Ultra Muchos lo sabréis Pero ahora cuando abres un cofre Te van a dar la experiencia De cada personaje repetido Es decir, si obtienes 10 primos Cada primo te dará 20 de experiencia Total, que serán unos 200 Y el juego incita Aquí nuestros amigos de Squadbusters Te incitan a completar Las nuevas criaturas del mundo nevado Que en teoría van a dar mucha experiencia Y las recompensas que podemos ganar Jugando en partida Que es hasta un límite de 300 Bien, ¿Cuál es mi punto aquí? ¿Cuál es mi queja? Subir 30 niveles va a ser duro La verdad, va a ser duro Es cierto que tenemos una skin gratuita Hasta aquí totalmente cierto Pero subir 30 niveles En mi caso todavía tengo para desbloquear A modo Ultra prácticamente Todos los personajes Entonces no seré yo Quien se queje Pero el que tenga modo Ultra ¡Wow! Va a ser un señor tema Yo creo, yo creo Esta es la primera season Habrá que ver Cómo funcionan los demás Y qué va a ocurrir Cuando implementen nuevos mundos Porque la verdad Que nos den una esquina A los que estamos en Liga Squad Me parece maravilloso De verdad, perfecto Pero veo que falta un poco Es decir, porque el que ha subido A rango bronce A rango plata O a diamante Tiene la misma recompensa Pero el que está en top 1, 2 y 3 Se va a llevar 300.000 de oro Es decir, no lo veo del todo nivelado Seguro que estamos todos contentos Repito, con nuestra skin Pero imaginaros, por ejemplo Si nos vamos a adornos Al final del todo Yo no he gastado mis martillos Y no me gustaría que dieran martillos A modo de recompensa Te soy totalmente sincero ¿Vale? Pero fijaros que tenemos El trofeo Por llegar A Liga Squad Está muy guapo Está bien Está chachi Genial Pero estaría muy guapo Que tuvieras, por ejemplo Un trofeo limitado De Season 1 Season lanzamiento global Una tontería Pero ya es Un puntito O si nos venimos aquí A los iconos Que esto es para el Supercell y D Que me fascina Esto es para Supercell y D El primer juego En el que los avatares Son para el Supercell y D No hay ningún problema No me voy a quejar Pero puedes añadir Algunos que no lo sean Y tener incluso limitados Como han hecho en otros juegos Tener ahí Tu S1 O lo que sea O Por supuestísimo también Si nos venimos a emotes Los emotes no los utiliza nadie Estamos de acuerdo No los utiliza Pero mira, aquí tenemos El del lanzamiento global Tenemos por aquí Que lo tengo escondido El del lanzamiento de EOS Algunos tenéis Uno Superlimitado Con el muñecote de Android Que si lo busco por aquí Pues seguro que Bueno, que me aparecerá Lo que pasa que Para encontrar aquí algo, ¿no? Es decir Hay muchas maneras de incentivar Y creo que Bueno La recompensa Va a estar muy guapa Además vale como 5 euros Que eso está guay Está chachi Pero claro Claro Esta bajada ahora Y a subir 30 niveles Puede que algunos jugadores Lloren un poquito Yo no lo sé Porque ya digo Vamos a tener que Que conseguir Muchas, muchas, muchas Muchas Recompensas y niveles Yo voy a aprovechar Para conseguir Al Mago de Hielo A Doctor T A todos los personajes Y por supuesto Farmear todo lo posible Así que Un consejo Muy, muy grande Es No gastes Tus niveles de experiencia No hagas como yo Que me gasté Ayer Antes de esta noticia 4.000 puntos de experiencia En subir Para conseguir Algunas recompensas Como oro y llaves Y me he comido Semejante Truño Siendo claro Y siendo sincero Con esto claro La verdad Sé que Algunos vais a estar contentos Otros que no Yo creo Yo creo Que tienen que Hacer algunos cambios Todavía Es la primera season La vamos a perdonar Me gustaría saber Que opináis Es decir Cuántos habéis subido A Liga Squad Cuántos estabais guardando La experiencia Porque además Supongo que ahora Le vais a tener que meter Un busteo De 4 días A fuego Para poder llegar Que opináis De tener que subir 30 niveles Como veis La bajada de rangos Porque la verdad Todos vamos a bajar A menos de 4.000 Es decir Ahora De verdad Va a ser una locura Ver quién va a llegar A rangos Más altos ¿Creéis que Vital Shark Muy criticado Por ser el jugador Más Pay to win Va a tener el primer puesto Porque yo creo que no Yo creo que Kirito Kirito va a estar ahí Y hay un par de jugadores Que conozco de aquí Por ejemplo Mewtwo Me han dicho Que es muy muy buen jugador Así que tengo muchas ganas De ver cómo avanza ¿Qué os parecen Las recompensas Del oro Para el top 3? ¿Qué os parece Que nos den una esquina A todos? ¿Meteríais skins Más limitadas? Es decir Por ejemplo Solo para el top 1000 ¿Meteríais skins Para todo el mundo? ¿Meteríais una recompensa? Yo creo que Solo al que ha llegado A Liga Squad Está bien Es como jugar ranked ¿No? Y al final Jugando free to play O no free to play Está guay Yo diría Está increíble Ocurrirá que cada vez Que metan un nuevo mundo Nos van a bajar de nivel Eso es interesante Porque entonces A lo mejor Cuando yo llegue A Liga Squad otra vez Prefiero no gastar Nadia como una experiencia Hay muchos puntos Que tenemos que ver En fin En resumen No gastes tu experiencia Si has llegado A Liga Squad Si no has llegado A Liga Squad Apriétale fuerte Aprovecha el evento De los espíritus de hielo Que os traeré El día de El viernes Creo Que lo voy a intentar Traeros una apertura De muchos cofres Y Contadme en los comentarios Que opináis Yo estoy fascinado Hay muchos cambios Hay muchas cosas Veremos como funciona Yo lo dejo por aquí Vamos a verlo Tengo miedo De ver como De como va a avanzar Son cambios un poco Estambólicos Pero nos llevamos una skin Nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye